Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. En esta ocasión, mis chicas, les traigo mi top 5 de productos favoritos para el cuidado facial o skin care. Si ustedes quieren saber cuáles son los productos que yo más utilizo para cuidarme la piel, las invito a que se queden a ver el video. Mis chicas, lo primero que les quiero mostrar que me ha encantado desde que la tengo es esta agua micelar de la marca Bioderma. Se llama Sebiun H2O y yo aproximadamente llevo utilizándola un mes. La utilizo bastante, la utilizo en las mañanas y antes de irme a acostar. Se los juro que esta agua micelar es de las mejores que he probado. Quita absolutamente toda la suciedad que llegara a guardarse en el rostro. Siempre después de aplicarme mi desmaquillante favorito. Luego del desmaquillante paso un algodoncito húmedo con esta agua micelar y es lo máximo. Se lleva absolutamente todo el maquillaje, toda la suciedad, todo. Esta agua micelar ustedes la pueden encontrar en Farmacias San Pablo, también en Farmacias Guadalajara y me parece que en Sanborns y en Liverpool. Desconozco el precio pero se los voy a estar poniendo por aquí en la pantalla. Otro producto que se ha convertido en mi gran favorito desde que lo tengo es esta mascarilla de la marca Haya. Es económica y es buenísima para todo esto del skin care. Esta mascarilla es de estas que son peel up, que te aplicas súper fácil y también te retiras facilísimo. Y aparte de ayudarnos a retirar el exceso de grasita, de imperfecciones, puntos negros y demás. También nos ayuda a combatir las manchas de paño, manchas de sol y también marquitas de acné. Yo llevo utilizando esta mascarilla aproximadamente dos meses y puedo decirles que me ha gustado muchísimo. Esta mascarilla ustedes la pueden encontrar en su tienda en línea que se las voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información para que vayan y chequen todos los productos Haya porque son buenísimos y económicos. Otro de mis productos favoritos para el cuidado de la piel es este serum de la marca Vichy. Se llama Mineral 89. Como pueden darse cuenta en pantalla ya me queda súper poquito porque lo utilizo muchísimo. Lo utilizo dos veces al día, en la mañana y en la noche. Y lo que hace este producto es que nos hidrata la piel desde adentro. La piel lo absorbe súper súper rápido y ayuda muchísimo a combatir los radicales libres que actualmente hay muchísimos en el medio ambiente. También nos ayuda a combatir el envejecimiento prematuro, marquitas de sol y también a darle más elasticidad y tonicidad a nuestra piel. Llevo con él más o menos mes y medio. Lo utilizo bastante y estoy enamoradísima de él. La marca Vichy ustedes la pueden encontrar sin ningún problema en las tiendas Sunborns. Y este producto me parece que cuesta $500 pesos, $550. Si no, de todas formas por aquí les voy a estar poniendo el precio. Luego de aplicarme mi serum siempre me encanta ponerme una crema hidratante para mi tipo de piel. Ahorita estoy utilizando muchísimo una de la marca Bioderma que lamentablemente ahorita no la encuentro por ninguna parte. Pero en el clip que les voy a poner a continuación pueden ver cuál es. Esta crema me encanta porque es especial para pieles mixtas a grasas como la mía. Se absorbe rapidísimo y una de las cosas que también me gusta mucho es que te deja un acabado totalmente mate en la piel. Y la puedes utilizar como primer de rostro. Se los juro que esta crema se absorbe rapidísimo y de inmediato tú puedes ver como tu nariz, tu frente o las zonas más grasosas de tu rostro se ponen automáticamente mate y el efecto dura muchísimo tiempo. Esta crema de la marca Bioderma también pueden encontrarla en las farmacias que les mencioné antes. Y por aquí va a estar apareciendo el precio. Y ya por último pero no menos importante, creo que a nosotras las mujeres o al menos a mí, siempre se me olvida darle como un cuidado especial a mis labios. Y no debería ser así porque yo soy amante de los labiales y siempre me los estoy pintando. Entonces últimamente he estado incluyendo en mi rutina de skin care un poquito de Carmex. Este es un bálsamo labial buenísimo. Yo como maquillista lo utilizo muchísimo en mi kit. Y recientemente fui al Walmart y encontré este Carmex con sabor a fresa. Se los juro que huele riquísimo y es muy muy económico. Me costó $31 pesos. Es de uso personal, estoy segura que me va a durar muchísimo. Siempre que me lo aplico me deja los labios súper humectados y también muy muy suavecitos. Cada que te quieras aplicar un labial mate, yo te sugiero que primero apliques un bálsamo labial. Y este de Carmex es buenísimo y económico. Y bueno mis amores, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si fue así por favor no olviden dejarme su like y recuerden que tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme. Se las voy a estar dejando en la cajita de información para que vayan y las chequen. Ya sé que se estarán preguntando por qué no incluí productos para el contorno de los ojos. Y es que hace como dos meses les grabé un video parecido a este. Solamente que se llama ¿Cómo preparo mi piel antes del maquillaje? Y en ese video les mostré los productos que utilizo para el contorno de mis ojos. Si ustedes no lo han visto se los voy a estar dejando en la cajita de información para que vayan y lo chequen. Y bueno mis amores, pues sin más que agregar por el momento nos vemos en el siguiente video. Las quiero muchísimo. Bye. Bye.